Agradezco a todos y a cada uno de ustedes su presencia en esta rueda de prensa, a la que asisto para expresar el reconocimiento del gobierno del Estado de Guerrero al Grupo Mundo Imperial y a su líder, el contador público Juan Antonio Hernández, por esta nueva iniciativa de ofrecer a quienes visiten Acapulco una nueva oportunidad de combinar la convivencia familiar con nuevas y gratas experiencias. Este importante grupo se ha caracterizado siempre por conllevar a mantener a ese maravilloso puerto como el destino político por excelencia, promoviendo eventos de primer nivel, tanto de convenciones como de salud. Ahora, a esta nueva oferta, habrá de atraer a quienes quieren vivir experiencias diferentes y disfrutar del descanso. Lo han denominado Era Familiar Princes 2016, Encuentros de Reflexión y Actualización, y durante el próximo verano, estoy segura, nos asombrarán con eventos de belleza y salud, conciertos y ciclos de conferencias, con presencias, como ya se mencionó, muy importantes, de talla internacional y de gran atractivo. Este gran proyecto, integrado por diversas actividades, confirma a nuestro puerto como sede de eventos de gran magnitud y prestigio. Estamos seguros que atraerá la atención de nuestros visitantes y constituirá una importante promoción turística de Acapulco, no solo en nuestro país, sino en el extranjero. Por ello, nuestra felicitación adelantada a Mundo Imperial y a su director general, el señor Ceyer Tresbani, así como la gratitud del gobierno de Guerrero que preside el licenciado Héctor Astudillo Flores por esta nueva apuesta por Acapulco. Agradezco de mano la difusión que todos ustedes representantes de los medios de comunicación brinden a esta iniciativa a la que el gobierno del Estado se suma y desde luego que les excedemos la más cordial invitación para que nos acompañen. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Gracias.